El corazón es tuyo porque ya somos tú y yo. ¿Estás... ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura. No te diría una noticia así si no estuviera 100% segura. Claro. Claro. Permite más o menos. ¿Y... desde... ¿Hasta cuándo lo sabes? Anoche me hice una prueba de embarazo. ¿Anoche? Perdón, no lo puedo creer. Veo que no te cayó nada bien la noticia. No, no, no es eso. Obviamente estoy sorprendido, Isabela. Eso es todo. Es algo que evidentemente no me esperaba. Sí, yo tampoco, pero es la verdad. Estoy embarazada y el hijo que esperó es tuyo.